muy buenas chicos sean bienvenidos a iwebonto donde está la cámara no me he dado cuenta está un poquito complicada la cámara pero bueno no pasa nada muy buenas chicos como están bienvenidos yo soy amigo bien no me he dado cuenta de la cámara pero lo están pasando muy bien en estos días ya estamos próximo al e3 así que pronto vamos a traer el día viernes del día que estaré sacando esto el día lunes vamos a traer lo que es nuevamente hablando sobre lo que pueda traer xbox y pues vamos a darle mientras antes de no se nos olvide que los martes estamos en martes jueves y sábados estamos a partir de la noche haciendo streaming y los sábados todo el día aproximadamente al menos en la mañana y en la noche así que bueno chicos vamos a continuar con esto ya saben que si les encanta el contenido compartan comprender y su fanciencia les parece importante vamos a continuar con el evento mimi tomo este es el número 5 vamos a hablar con este gilichur a ver qué nos tiene que decir ya la dala la gala mi tomo mi mismo si mita mujer mita ajá y taguchi taca y que odomo plata mimi y mismo si mucha y mi tomo mi mi plata ya y aquí y mi mami ya a mí nada un dalas y domi mitada mimi tomo parece que se están llevando bien como van a esperarse de la mosca la simplemente no es muy hablador pero ya tenemos la información que necesitamos lo tengo que derrotar al enemigo y es ahí donde encuentran ustedes dada valo famoso dada valo es de hazlo y vuelve no pero que lo piense porque tenemos que ayudar a los hilos porque si no nos ayudamos no me dejan encontrar a los vale después de haber hecho lo que pidió yo yo dada mimi tomo y mi mujer tú ya weis y tal así y mi mismo mimi mío mimi tomo duda llamé ite weis y que vayamos a este lugar que ya alguien debería saber para tomó a la balón vale encontramos a su segundo compañero está y mi hija ya tiene mimi tomo mimi a mí mismo una jajaja con todo chiste churri y se empezó a reír solo pobrecillo a ver son un poco simple mi hijo escucha gusha la gusha dada un tratada quiere no importa lo encontraremos si consultamos a la gusha no obstante sin ello dice gusha debe fijarse en su juego para jugar era una fruta a rojo trigo a río a río y que ya lo entregamos hace rato probablemente así hola así es como se dice o le diste no parece que quiere decirnos algo sobre el extraño que llegamos a la gusha uno usa como tomo sido me o si hablan uno que hablan uno dice que algo sobre esa frase vale mi todo vale como si hablan uno y hablan uno periodo de transcurre desde que se pone el sol hasta bien entrada la noche vale el horario debe ser gente aquí en esta hora vale a partir después del sol hacia entrada a la noche debe estar por aquí ah 2 3 vamos para que se ahogue Se acabó la fiesta ¿Qué? ¿Qué? Se le acabó la fiesta Vale, pues recogemos la recompensa, chicos Fue el más fácil de los hílicos Que ha salido, la verdad Cogemos esto Y con eso tendríamos el quinto día Nos falta el sexto, el séptimo Y el evento final Vale, que supongo que debe ser algún evento especial Así que bueno, chicos, yo soy Vir, me despido Les dejo esto aquí, nos vemos a la próxima Cuídense, córtense bien Disfruten el juego Salven a sus preciosas, echenle muchas ganas A su estudio y nos vemos a la próxima No dejen que nadie diga que no pueden lograr lo que quieren